Y así te cantamos, mujer hermosa Porque dijiste sí a nuestro Padre Celestial Y somos el eje para Cristo Quiero caminar contigo, María Tú eres mi madre, eres mi guía Tú eres para mí los grandes ejemplos De santidad, de humildad Quiero caminar contigo, María No solo momento, todos los días Necesito tu amor de madre Tu intercesión ante el Señor Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto, no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Juntos te ofrezco toda mi vida Mi madre mía Más que sentir tu protección Te muestro en el camino Hacia ti Quiero caminar contigo, María Madre del dolor y la alegría Tú que fuiste fiel hasta el extremo Fiel en la cruz Fiel a Jesús Y a mis pasos Llévame al cielo Bajo tu manto, bajo tu manto No tengo miedo Llévame al cielo Llévame al cielo Ave María Hoy yo te ofrezco Toda mi vida Salta mi mi vida Si le hice el piseza Mírame con compasión Casi me mi vida Que hoy te doy mi alma Vida y corazón Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto, no tengo miedo Llena de gracia, ame María, hoy yo te ofrezco toda mi vida Y con sabor de verde, jóvenes de adoración ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!